Me llamo Oliver Dauphines, soy un traidor de la humanidad. Según mis cuentas, soy el responsable de la muerte e infección de unos 200 humanos, los últimos, unos supervivientes de la milicia que inocentemente pensaron que yo seguía siendo uno de ellos. No lo soy. Soy una comadreja, un traidor que colabora con las fuerzas del enemigo. Sería algo así como los alemanes que ayudaron a los nazis a conquistar su propio país. Entonces, ellos lo hicieron para ganar poder. Yo lo hago por sobrevivir. Ahora, me pregunto para qué. No voy a poder escapar. Tendré que matarme antes de que me lo impidan. O convertirme en uno de ellos. Eve me mataría, seguro. Pero eso, después de todo lo que ya he hecho, sería como una traición a mí mismo. Mi naturaleza siempre ha sido de superviviente. Desde el principio. Comenzó el primer día. Cuando empezó la epidemia, me refugié con un compañero en su apartamento, en la pequeña ciudad donde vivía y trabajaba. Colin era asistente de estudios medioambientales. Un alma sensible, supongo. Después de horas viendo atrocidades por la ventana, me quedó claro que su mente estaba empezando a romperse. Era voluntario en el zoológico y empezó a hablar sobre los animales que debería haberlos dejado sueltos. Se merecían una oportunidad de luchar. Idiota. Ellos tenían más oportunidades que nosotros. Pero le animé a ir. Sabía que si conseguía huir, él atraería a los cruzados. Los alejaría de mí. Y funcionó. No sé qué fue de Colin, pero mi idea fue genial. Al menos consiguió liberar a los animales. E hicieron bastante bien. Escuchaba los gritos mientras huía. Los alaridos de los elefantes y perros. Pero el zoológico también tenía sus predadores. Una imagen me quedó grabada. Mientras pedaleaba hacia Applewood. En un vano intento por avisar a la gente. Mi smartphone dejó de funcionar mucho antes que eso. Miré hacia atrás y vi a un jaguar destrozando a un cruzado. Como si estuvieran hechos de mantequilla. Creo que ahí fue cuando empecé a estudiar a los cruzados. Podría decirse que fue mi entrenamiento antropológico. Una forma de mantener mi mente ocupada. Observando el fin del mundo con ojos científicos. El jaguar mató hasta ocho de ellos. Vi cómo aplastaba el cráneo de uno con su garra. Saltó al tejado de un coche. Y empezó a correr a mi dirección. Había algo majestuoso en él. Tomé nota de toda la sangre de cruzado que había en su hocico. No mostraba signos de infección. No había cicatrices en su cara. No había impulsos de violar o descuartizar a cualquier superviviente. Tampoco se lo pasó con él. Imagino que sobrevivió. Aunque sé las consecuencias de eso. No importa. Lo que importa es lo que he aprendido y he ido escribiendo desde la primera entrada de este diario. La enfermedad no afecta a los animales. Aunque suene raro, me da esperanzas. El pensamiento de que debe haber un sentido para todo este caos. La naturaleza no comete errores después de todo. Bueno, a veces sí. Enfermedades genéticas, cáncer. Pero en última instancia, la naturaleza siempre tiene un propósito. Eliminar a los débiles. Y mantener a los capaces. Quiere erradicar al único animal que amenaza la supervivencia del planeta. Supongo que suena duro. Darle a los cruzados la autoridad moral de realizar algo bíblico. No me malinterpreten. Yo soy ateo. No creo en esas pendejadas. Reconozco la alta probabilidad de que el virus haya sido creado por el hombre. Un arma biológica quizá. Esperando que los enemigos atacaran unos a otros. Quizá fuese una coincidencia que nuestra gran habilidad para destruir los ecosistemas haya llevado a ser tan buenos para destruirnos a nosotros mismos. Los cruzados no tienen estrategias para sobrevivir. O siquiera a largo plazo para ello. Ya he hablado antes de su poca capacidad para la higiene o la necesidad de protección. Encuentran placer en su podrido dolor. En su propia muerte. No tanto como infligirlo a otros, pero casi. Y ahí tenemos la excepción de la regla. Bombero tiene patrones de pensamiento mucho más amplios que sus pares. Le veía como una mutación. Uno entre millones. Hasta hoy. Pasé dos días ganándome la confianza de la milicia. Prometiendo llevarles a mi escondite de comida, armas y medicinas. Si me aceptaban en su campamento. Les tentaba con drogas de prescripción que podrían prácticamente machacar y espaninar. Escuché sus historias paranoicas. Que la plaga de los cruzados fue creada por una organización secreta de los judíos. Que ahora estaban escondidos en bunkers. Que Pakistán había sido destruido en un holocausto. Y parecían contento con ello. La mayoría eran historias racistas estándar. De los que servían para motivar a los militares. Y justificar sus acciones. Pero había una historia que los asustaba especialmente. Contada por un refugiado del suroeste. Afirmaba haber visto a dos gemelas cruzadas. Ambas embarazadas. Hablando con frases completas. Discutiendo hacia dónde ir. Y por qué. Inteligentemente. La posibilidad de que esto sea real. Es más aterrador que cualquier otra cosa que haya visto antes. Sé que solo son rumores. Ese sujeto seguramente estaría fuera de sí. Y confundió lo que quiera que fue lo que vio. Pero si hay más como bombero. Aunque sean pocos. Y además pueden reproducirse. Antes de unirme al grupo de bombero. Jamás pensé que las cruzadas pudieran quedar embarazados. Creí que el virus las esterilizaba. Pero pueden. Y lo hacen. No es sorprendente debido a la inmensa cantidad de sexo sin protección que mantienen. Su propia condición hace que no estén muy motivados para moderar sus actividades físicas. Los cruzados tratan a las madres como cualquier otro de los suyos que muestra debilidad. Que interesan más que arrancar al feto del cuerpo de su madre. Y a menudo es la misma madre la que lo hace. No es agradable de ver. Por cierto. Pero reconforta. Una especie que no se reproduce. No sobrevive. Pero si hay cruzados que pueden. Será el fin de este mundo. No es que vea generaciones de cruzados perdurando durante siglos. Pero he pensado en lo que sucederá cuando no queden no infectados. La conclusión más obvia. Es que se atacarán entre ellos. Ya muestran una tendencia a hacerlo. Ante la más mínima provocación. Además de disfrutar del dolor de otros cruzados como el de los humanos. Esto llevará a su destrucción. Inevitablemente. Y la tierra continuará. Su curso. Sin su violencia. Desde un punto de vista objetivo. Le irá mejor que antes. Este es mi rayo de esperanza. Ante el futuro. Pero si los cruzados inteligentes son más de los que creo. Pueden trabajar juntos. Y consiguen incrementar su número. Llegará algo peor que la extinción humana. He visto estrellarse aviones con sonrientes pilotos cruzados. He visto camiones cruzados vaciar tanques de gasolina en hospitales. Conocí a un viajero que juraba haber visto una nube de humo en el horizonte, en la zona de Nevada. Si los cruzados inteligentes se organizan, se lideran a grupos como lo hace bombero, ¿cuánto tardarán en prender fuego a cada bosque que se cruce en su camino? ¿Cuánto tardarán en descubrir una de las mil formas de aniquilar el planeta? Y en hacer que alguna funcione. En todo caso, la pregunta real es, ¿cuánto le queda al planeta? Estos son los mismos pensamientos y temores mientras preparo mi cama para dormir. Temores infundados. Quizá piense en eso. Incluso si hay más cruzados inteligentes, nunca podrán organizarse. Pero podría suceder. Porque pueden liderarse. Los cruzados comunes sienten respeto, aunque no porque tengan miedo, como ya he dicho. Su propia supervivencia no les importa. Obedecen a bombero por su personalidad y su carisma. Por una intuición de que así debe ser, con un solo cruzado inteligente. Ya puede haber un ejército. Y con este pensamiento tan horrible. Cierro mis ojos por hoy. Me desperté un rato después. No sabría decir cuánto. Simplemente sentí que algo iba muy mal. Y era cierto. Realmente mal. Levanté la vista y tuve la visión más aterradora de todas las que había tenido con el tiempo que llevaba con los cruzados. Bombero estaba leyendo mi diario. Soy un hombre inteligente. Pero jamás concebí que esto fuera posible. Pueden leer técnicamente, sí. Pero pueden hacer cualquier cosa que pudieran hacer antes también. Nunca imaginé que tuviera el interés o la atención para ello. Por supuesto. Es bombero. Ah. ¿Me puedes devolver? ¿Me puedes devolver eso, por favor? No, espera. Espera. Ah. Me lo devolvió. Y eso me dio casi más miedo. Quiero creer que no entendió nada de lo que leyó. Que no fue capaz de concentrarse para terminar una frase. Que solo yo podía entender lo que ponía ahí. Hacía tiempo que me había concebido de que bombero no tenía ni el más mínimo reducto de afecto o lealtad hacia mí. Al contrario, él y sus compañeros disfrutaban atormentándome, llevando a cabo los actos más atroces cuando estaban delante de mí. Haciéndome ver cómo torturaban a los humanos, a quienes habían lanzado a sus garras, mientras ellos me maldecían como al más detestable de los traidores. Las únicas veces que bombero me protegía era para asegurarse de que seguiría disfrutando de mi utilidad solo hasta que solo me hacía caso si servía a sus propósitos. Pero me devolví el diario, sin usarlo antes como papel higiénico. Consideraba útil el diario. ¿Pero ahora? Prefiero quedarme mis pensamientos para mí mismo. Ahora me doy cuenta de que soy tan culpable como los cruzados de no haber tenido una estrategia a largo plazo. Me convertí en su topo. En el fragor de un momento para seguir vivo. Y esto no puede durar. Necesito un plan. Y lo tengo. Para empezar, dejaré de escribirlo todo. Bombero, he tenido una idea. Sé dónde puedes encontrar más no infectados. Y no precisamente guerreros aficionados como estos. Un reto divertido. Una batalla llena de armas. Hay un lugar llamado la Montaña Chien. Parte de Norad. Una comunidad oficialmente designada por el gobierno. No, quizás has visto la película Wargames. No importa. La cosa es que habrá militares allí. Pistolas, bombas, armas nucleares tal vez. No tenía manera de saber cuánto de mi diario había leído Bombero. Ni cuánto le habría sido comprensible. Mi conclusión es que es el ser más peligroso que hay en el planeta. Y tiene que morir. Sigo siendo un superviviente. Preferiría no morir en el proceso de acabar con él. Aunque cheque a ser un poco menos egoísta que me sacrifique. Y mi muerte no sería en vano, como solían decir en las películas. Él sabía demasiado. Pretendía amasar un ejército. Sabía que necesitaban ser más para tomar la montaña en Chien. Chien estaba en duda sobre lo siguiente que haría Bombero. Aunque podía demorar la gratificación más que otros cruzados. Tampoco es lo que yo llamaría paciente. Me dirigí a realizar la misión de la manera más rápida posible. Nos llevó rumbo al sur. Directos a la montaña Chien. Seguro de que por el camino conseguiría aumentar su número. Y así, llegamos a Denver. Asumo que estoy muerto. Mi presencia hizo que acudieran los cruzados corriendo como los animales que son. Y ahí se ve lo impresionante que es Bombero. Los cruzados que lo habían seguido, lo imitaron. A pesar de que lo único que sabían hacer, era burlarse de mí. Porque era lo que Bombero quería. Los nuevos, pronto quedaron impresionados también. Los mata y los amenaza. Yo entiendo más de ese juego que ellos probablemente. Al final, se rinden. Porque es lo que él quiere. Parece que las cosas deben ser así. Nunca entramos en Denver, desprovistos. Bombero consiguió sus aliados a las afueras. No es estúpido. Conoce sus limitaciones. Yo ya no estoy seguro de hacerlo. Lo único que sé, es que tengo que acabar con él. No podría hacerlo yo solo, a no ser que tuviera un arma. Cosa que no permitiría. Y aún así, seamos sinceros. Soy malísimo disparando. Me matará en segundos. Por no mencionar el hecho de que es lo que me mantiene a salvo. Si le vuelo los sesos, los demás se tirarán encima de mí como insectos. Aunque debería poner por delante de mi vida la seguridad del planeta, claro. No soy ninguna especie de héroe en acción. Sigo siendo egoísta. Y prefiero vivir. Cuando me uní a bombero, mi plan era llevarlo hasta un grupo de humanos bien armados y organizados, suficiente para matarlos a todos y liberarme. Ese sigue siendo mi plan. Solo que he elevado los requisitos necesarios para llevarlo a cabo. Y si no funciona, bueno, hay un plan B. Algo en lo que no quiero pensar más de lo necesario. En fin, el tiempo de reflexión se acabó. En principio, tenía esperanza. Después de todo, esto es la montaña Chien, una base militar del gobierno. Funcionan las luces y los altavoces. Si alguien puede derrotar a los cruzados y salvarme de ellos, si puedo convencerles de que no me maten, podría tener una oportunidad. Por favor, tengo comida, medicina, gasolina. Sé dónde hay más. Solo quiero poder entrar, sentirme a salvo. Aléjate de la puerta. Las manos a la vista. Entonces los vi. Y todo se derrumbó. No había tantos como solía haber. Y se veían horriblemente mal. Morgan, revísalo. Los cuerpos de la entrada, muchos en uniforme, muchos cruzados, tuvieron un ataque. Probablemente al comienzo resistieron, pero ya no son suficientes. Déjalo entrar. Abre la puerta B. Y no me sirven. Pero qué mierda. ¡Cruzados! ¡Se acercan! Quizá puedan repeler ataques normales de cruzados. Pero ahora se enfrentan a Bombero. Un cruzado capaz de planificar. Por ejemplo, arrojando bolsas de papel, llenas de heces, orina y sangre. Conseguirás convertirlos a todos. El enemigo en aliado. Estoy seguro de que el procedimiento habitual es que la puerta de dentro no se abra hasta que la puerta de afuera está cerrada. Pero están cansados. Desesperados por medicinas. Descuidados. Y así es como lo que quedaba de los mejores militares del mundo fue exterminado con bolsas de mierda. Demasiado para este gobierno. Eso fue. Ahora el plan B. No voy a salir vivo de aquí. Pero hay algo que tengo que hacer antes de morir. Para lo que quiera que depare el futuro de la tierra. Tengo que matar a Bombero. Es hasta poético que yo, que traicioné a mi raza por los cruzados, ahora intente salvarlos de la extinción. Es mi culpa. Bombero leyó mi diario. Ahora sabe que hay más como él. Cruzados inteligentes. Las chicas de Florida. Y todo lo que escribí. Las formas en las que los cruzados podrían acabar con el mundo antes de morir. Quién sabe qué ideas le he dado. Necesito un arma capaz de acabar con él. Capaz. Esta no me sirve de nada. Pero al menos ya estoy armado. Y eso es lo que necesito. No me conocen, pero pueden ver que no soy un cruzado. Están más preocupados de detener el ataque. O siendo más realistas de morir mientras siguen siendo humanos. Pasé por la sala de medicina y los generadores. No encontré nada útil. Al fin lo encontré. Pero no podía entrar. Estaba cerrada. Es cierto que eran unas precauciones razonables después del destallido de la epidemia. Pero podría significar el fin del mundo. No iba a rendirme. No necesito mucho. Un rifle, una granada. Es demasiado arriesgado volver atrás. Seguro que hubo algún soldado que escogió la vía inteligente. Me llevaré esto si no te importa. Aquí tienen datos con fechas del inicio de la epidemia. Y son de todo el mundo. Me pregunto si habrán aprendido algo útil de todo esto. O si solo se han dedicado a... Oh, no. Oh, no. No. Tengo que... Si bombero llega a preguntar... A encontrar esto... Y la escucho. Eve. Sabía que tarde o temprano iba a venir por mí. Pero al menos... Esta vez estoy preparado. Por poco. Si me hubiera caído en la cara... Sería uno de ellos. Tengo que cuidarme a mí mismo. Asegurarme de que no hay nadie más en la habitación. Soy experto en eso. Aún así... No importa. Ya han invadido todo el lugar. No hay tiempo que perder. No es su culpa. Solo almacenaban datos. Así es su trabajo. Antes me habría ayudado. Ahora... Solo importa lo que tengo que hacer. Bombero no puede leer esto. Soy un traidor. Un cobarde. Pero no seré responsable de esto. De acuerdo con los protocolos... Los militares enviarían al comienzo de la plaga... A algunos equipos para desactivar armas nucleares. O cualquier cosa que pudiese volar el mundo en pedazos. Pero no pudieron con ellos. Ni llegar a saber que hay cruzados como él. Rápido. Rápido. Secreto. 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 Alguien tiene un secreto. Lo sabe. Solo con su mirada lo sé. ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! Estúpido. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! La última bala tenía que ser para mí. Algo de suerte. Comadreja afortunada. El generador funciona. Todo el complejo tiembla, pero no se colapsa. Se construyó para sobrevivir a un ataque nuclear. Las esperanzas de matar a un bombero se fueron. Ojalá muera con las llamas. Pero no puedo contar con ello. Solo me queda impedir que me haga hablar. Siempre fui un superviviente. Ahora solo quiero morir. Nunca toleré el dolor. Si me tortura, hablaré. Perderé todo lo que he trabajado. Necesito un arma para suicidarme. ¡Rápido! ¿Cuánto tarda uno en morir quemado? Solo salta. ¡Salta, cobarde! Solo... ¡No! ¡No! ¡Dime! ¿Me vas a decir todo, gordo? Bien. Parece que no hay más opción. Por favor. No quiero ser como él. He tenido mucha suerte. Solo un poco más. No dejes que me quede con lo que pienso. ¡No! ¡Piensa! ¡Eres listo! ¡Piensa! ¡Dime lo que sabías! ¡Jódete! 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 Baja, Baja, Baja